Muy buenas, doble el aparato y nos vamos a divertir un rato. En el vídeo de hoy vamos a completar la misión de historia del acto 1. A por la doctora Jansen. Estamos aquí con el señorito Belmond Zack. ¿Qué tal? Exacto. Sí, porque ha habido muchas misiones antes de esa. Y aquí la tenemos. La doctora Jansen. Vamos a interrogarla. Vamos. Yo voy hasta con una lata de Juggernok. Putadón. A ver. Tengo un cristal de etéreo en bruto. De estos de color lila. Que si lo quieres te lo puedo dar. Hablando de esos esquemas, ya ves que tenía el esquema de la... ¿Tiene que cristales que esquemas de palco? Por si quiero sacar o no, si no veo. ¿De cristales? Ah, ¿tiene el refinado y el perfecto o nada más el fruto? A ver. No, no tiene uno de esos tres para... No, tengo el perfecto. Tengo... De cristales tengo el perfecto. Eso está bien. Eso sí. Tarda... Tarda tres días o así, eh. Ah, ah... Hijo de puta, el cristal este. Ah, o sea, pues... El refinado y bruto, ¿qué son? O sea... El refinado es para capocha en el 2 y el bruto es el 3, ¿no? Pero... Ayer me salió también... Me salió en tres esquemas de calcón. No sé en qué grado que te faltaba. Porque el rey me va a ser más en el que el inventado. Y el esquema de... Pues... Pues sí, eh. Realmente la bebida RIP es mucho mejor. Sobre todo aquí. Que... Literalmente lo... O sea, puedes duplicar, ¿no? Claro, o sea, sí. Si un día decimos... Oye... Vamos a hacer... Vamos a hacer el easter egg de no sé qué, no sé cuántos. Pero... Empiezo sin dinero o lo que sea. Pues... Pam. Hacemos primero una partida normal... Eh... Usando eso. Y luego... Hacemos el cambio. Un momentito. Sí, yo te estoy haciendo... Haciendo el error de la inflau... Que me decía... Oye, espérame... O sea, yo, de hecho, no me la... No hace la nueva grita. Eh... Me decía... Ayúdame, vamos a... A sacar los esquemas de... 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 Claro, y ya podéis hacer lo que queráis Vale, a ver Toma, mira, tengo No sé si tienes Es que esto te iba a dar justamente Amigo Vale Pero es una misión Complicadita, ¿no? Yo, mira Ayer me guardé Un titán Que lo he usado ahora Y me guardé Bueno, no Y me he hecho Con el esquema Que conseguimos ayer Me he hecho la espicola Así que, bien Recargo más rápido Tengo el arma También, muy bien Tengo el arma Esta lila Morada, perdón Y... Y claro Va a estar de puta madre esto Joder Qué putada No he podido usar el paracaídas Ahí Shit Y claro Tengo un dispositivo Katsumir también Sube arriba Ahí está Eh, aquí hay una cajita ¿Dónde? Oh Me la quedo Ah, mira el equipo Equipo a comprar La placa Pero la placa Ah, pero ¿Para qué La necesitamos? ¿Qué? Hostia, coño Pues de puta madre ¿Ves? Eso no lo sabía Pero que si no Es muy complicado ¿O qué? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿El caballo? ¿Quién era este? Vale, acabo de... Hostia, la máscara de gas Lila Vale A ver Eso, he cogido la transmisión esa Vamos a por la doctora Dale O sea, primero hacemos la doctora Jansen Para el videazo Y bueno Y luego vamos a eso Y a ver si secamos alguna esquemática O alguna cosita De hecho Tú tenías la de... La lápida, ¿no? ¿Me habías dicho? Claro, porque si te lo hubieras extraído Se te hubiera restado Se te hubiera borrado A ver Si la cosa esta No se bugge otra vez Ahí debe de estar Vale, espero que no Me coge algo Es aquí, ¿no? Oye, bro Siempre dejas la lápida aquí, ¿no? Ah Así con las otras tumbas, ¿no? Digamos En la zona de tumbas Si te mueras Si te mueres Si te mueres Si te mueres Sí Claro, y tú te has muerto El Dark Aether WTF ¡Yeah! Esto sí Perfecto Ahora voy chetadísimo A ver, Doctora Janssen Lo único que tendría que ver A ver, tendría que ver Dónde está La Doctora Janssen, ¿no? En plan, porque no... Como que no lo marca, ¿no? No lo marca Sí, se llama... Es una misión que se llama Extracción Un bonito con... Con estrellita ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Debería ser... Marca una zona para la extracción Ah, por esta Ah, vale Vale, veo que hay una estrellita ahí Pero es que dentro también hay otra... Estrellita, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale Ok Ok, ok Pues marco esta entonces Me vendrá bien Ignorad eso Vale Vale Vale, entonces algo que tengamos que llevar Pues yo solamente necesito conseguir Bens Vale Pim, pam Son fáciles Además, ya llevas un pastón O sea, realmente Vamos a... A cualquier máquina de bebida Si lo tenemos Ah, bueno A cualquiera no Estamos yendo a la zona roja Hombre, lo bueno es que nos metemos Por el sitio más rápido O sea... Esto pa... Sí Yo hasta te espero en el coche, eh Imagínate Como salga una mega abominación Se nos lía Te espero, te espero Bueno, no nos han molestado mucho los thombes, ¿no? Bien, bien Ojalá eso pasara siempre, eh Oh, oh Perraco Lo, lo, lo Ah, shit Era ese del... Del camión, ¿no? La de escolta Ah, no A entregar cargamento Perdón Bum, bum, bum Eh, ahí Ah, eh, ahí Acochicare Acochicare Que random, eh Estoy subiendo con el coche De esta manera Ya te digo ¡Hostia! Poco combustible Vámonos, vámonos A ver ¡Hostias! 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 Bienvenido, locos Bienvenido, locos, eh ¿Eh? Vámonos Subo No ¡Ay, yo no he llegado! No Fuck Tranquilo, hay una escalarita por aquí Bien, bien Menos mal A ver Ah, vale Lo bueno es que está aquí en la zona amarilla Tampoco es una zona Súper mega difícil Sobre todo teniendo bebidas Y cositas No hay problema Eh, aquí la tenemos A ver Doctora Jansen Sí La estación de las coordenadas De la doctora Jansen Helicóptero de extracción en camino Ah, pero que nos llevará A un sitio diferente Por el mapa O algo así Oh, qué curioso Pensaba que esto sucedía en el mapa Y ya está Qué bueno Claro, es como El mapa copiado y pegado ¿No? En otro lugar Sin toda la gente Bueno, a ver Si viene también, eh Ah, míralo Ahí Lo veo, lo veo Lo veo Sí He hecho expresamente, supongo Vale, está aquí, eh Let's fucking go A ver, a ver Qué tal la doctora Jansen A ver qué quiere ¿Te imaginas? Ahora te caes sin querer Sería terrible Vale, va A ver qué nos cuentan Tengo ganas Tengo ganas De ver qué es Sí Vamos a rescatarla Supongo que tendríamos que matar Un montón de zombies Hasta Ah, no nos escucha O sea ¿Ahora? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? Y a mí también ¡Oye! ¿Qué? Ah, vale, vale Esperando Cargando nivel Vale, vale What the fuck, tío Ya, ya Te pone la pantalla principal Y extrayendo a la doctora Jansen Ya, tío A ver, a lo mejor Tú la hiciste en solo, ¿no? Hombre Sí, sí Sí, sí Lo pone aquí Operación Deadpool Zombies de moda en WhatsApp Vale Ahí estás Perfecto Vale, pues Nos está llevando ¿Estás sin perks? Ah, yo también ¿Por qué? Ah, ahora me los ha dado Ah, ahora me los ha dado Es aquí, ¿no? Eh, un soldado Vale Buena opción Subo Sí Nosotros Somos pacifistas Hace las comunicaciones Para determinar la posición De la doctora Jansen O sea, que todavía no sabemos Ni dónde está Una señorita, ¿no? Uy Se han tirado humo Ah, saben cómo he distraído ¿No? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Hostia! Un minuto No ha durado nada A ver Un minuto Un ordenador A ver Vale, se ha activado A ver Ah, vale Vengo, vengo, vengo Amigo Perfecto Perfecto Fantástico Ah, aquí está la torreta Ok Estoy recargando ¡Ay! ¡Sup! Sí, porque viene muchísima peña, ¿no? ¡Mírala! ¿Qué tal doctora Jansen? Vale, ya la hemos encontrado Ahora es Extraerla ¿Te ha devuelto la bebida? ¿Las bebidas? ¿Te ha devuelto las bebidas? Sí, es que Cuando nos llevaba con el avión Como que no No las teníamos Pero ahora sí Bueno, aparece tampoco aquello O sea, es Esperar a que ella borre los archivos De hecho La puerta está bloqueada O sea, no le pueden entrar O sea, eso Eso lo suele ir Claro Sí Sí, porque Ah, porque allá arriba Es de donde vienen Los soldados normales ¿No? Digamos Claro Nosotros lo que enfrentamos Son más Tipo los zombies ¿Qué era eso? Vale Va, que ya lo tenemos, ¿eh? Vale, listo Ha salido por aquí Venga, va, va Chicuela Va Que vas muy lentita tú Va Para adelante Para adelante A míralos Sí, sí Ya, muy de tranquis Que no te cubras Que vayas ya para adelante Calavero Ya, sí Porque protegerse ¿Para qué? Si lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Qué bueno Va, que ya casi llega, ¿eh? La mongolilla Eh, tengo un círculo de torreta Con deterioro cerebral Lo pongo Ah, no, vale Puesto otro Da igual, da igual Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Protegerla aquí Hasta que venga el helicóptero Uh Aquí va a estar lo chungo, ¿no? Aquí va a estar lo Lo fresco Bueno, a ver Todo, todo Bueno, supongo que sí Que hará la mayoría Pero algo Algo tenemos que Trabajar nosotros También, ¿eh? Si no A la autora esta La revientan Ya sabéis, gente Que estáis viendo esto Usad siempre esta torreta Porque mirad Qué sencillo Vámonos, vámonos La autora ya está Allí, mírala Sentadísima Vámonos Wow Aquí ya tenemos A la autora Jansen Y nos vamos con ella ¡Perfecto! Terminamos El acto 1 ¿Y ahora se me lleva Una cinemática, quizá? Sí, salve Vale, vamos a escucharla A ver qué tal ¿De verdad todo este secretismo Es totalmente necesario? Fui yo quien os llamó ¿Recuerdas? Yo no necesito que me convenzan No te pares Bienvenida a la operación Deathboard La jefa quiere hablar contigo Se contrataron por mi investigación Sobre obtención de energía A partir de interacciones N-dimensionales Era solo puramente teórica Hasta que dejó de ser En cuanto a Zakaev No tenía la menor idea De que estaba trabajando Para un terrorista Mientes Creí que era El director ejecutivo Soy física No leo la mente Y no habría tenido que trabajar para él Ni para nadie Si vosotros no me hubierais cancelado Zakaev sigue por ahí Con más etéreo armamentístico todavía Pues resulta que sé de buena tinta Que lo lleva encima En todo momento ¿Por qué iba a contaros eso Si no quisiera detenerlo? A ver Conozco cada protón De este elemento Estoy bastante segura De que puedo neutralizarlo Bastante segura No sirve ¿Puedes hacerlo o no? Quizá deberíamos escucharla Por favor Debo arreglar esto Tal vez sea la única Capaz de hacerlo Como no sea cierto Todo va como la seda Este Eterio vale una fortuna Cuanto haya enriquecido El suficiente Eterio Podrás quedarte con el resto ¿Y qué hay del cabo suelto? Los malos Ha hecho su parte Búscala y mátala Pues se ve Se ve interesante La trama A ver Es bastante interesante Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Despediros de Segundo Pac Y Eso Si queréis Que siga trayendo la historia Ya sabéis Dadle like Comentad lo que os dé la gana Suscribiros para muchísimo más Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!